La historia del Pozo de Kola y los sonidos del infierno es sin duda una de las más extrañas y cautivantes a la hora de analizar el mundillo de los misterios. La historia de los supuestos sonidos del infierno dice que el grupo de científicos soviéticos dedicados a realizar la perforación más profunda del planeta, detuvo sus esfuerzos al encontrarse con pruebas físicas del infierno. Las noticias de este pozo despertaron la imaginación de muchos, que fantasearon con que hubieran llegado al mismísimo infierno, asegurando que desde sus profundidades emanaban las angustiosas voces de los condenados al castigo eterno. La noticia fue emitida por primera vez en inglés en 1989 por el canal de radio Trinity Broadcasting Network, que había recogido la historia de varios periódicos finlandeses. La noticia afirma que unos científicos de Siberia, Rusia, dirigidos por el doctor Azshakov, habían excavado un agujero de unos 14,4 kilómetros antes de encontrar una cavidad subterráneo. Intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor, junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo. La temperatura registrada era de unos 1.100 grados centígrados. De inmediato comenzaron a escucharse gritos y lamentos que fueron interpretados como los gritos de los condenados en el infierno. Para el canal de radio religioso TPN, estas eran una prueba de la existencia literal del infierno, tal y como enseña la Biblia. Ager Rendalen, un profesor de Noruega, disgustado con lo que consideraba la credulidad de las masas, decidió exagerar la historia todavía más. No solo afirmaba que el pozo de los condenados era real, sino que un ser con alas de murciélago había surgido de su interior y había trazado en el cielo ruso la frase He vencido. Posteriormente, Rendalen declaró que la historia no era más que una leyenda urbana. Pero, ¿cuál es la verdadera historia del pozo de cola? Hemos estado estudiando el cielo y las estrellas al menos durante la época sumeria. Mirando hacia el cielo, miramos hacia atrás en el tiempo. Nuestros telescopios más avanzados detectan la radiación del nacimiento del universo. Del nacimiento del tiempo. Una razón por la que sabemos más sobre los planetas de nuestro sistema solar y las estrellas que sobre el interior de la Tierra podría deberse a que nuestra fascinación por lo que está allá arriba es mucho mayor que nuestro interés por lo que está abajo. Culturalmente, lo que está abajo se identifica con lo oscuro y siniestro. Es el reino del diablo. Mientras que allá arriba se ha considerado generalmente como el reino de la luz y de Dios. El encanto de lo subterráneo tiene su propia historia cultural. El viaje de Julio Werner al centro de la Tierra, los viajes subterráneos de Niels Klimt y mucho más. Sin embargo, la imaginación subterránea no puede competir con lo que está arriba y afuera. ¿Qué sabemos sobre el suelo debajo de nuestros pies? Entonces, conocemos la composición de la corteza, el manto y el núcleo de la Tierra a través de métodos geofísicos remotos. Las ondas sísmicas viajan por toda la Tierra y del comportamiento de esas ondas podemos inferir la composición del material a través del cual viajan. Podemos escuchar a la Tierra para descubrir qué hay dentro. Pero, ¿a qué profundidad hemos mirado realmente el interior de la Tierra? No muy lejos al parecer. El problema principal es que cuanto más profundo se perfora, más caliente está la Tierra. Un equipo de perforación estándar no puede soportar tales temperaturas. En los años 50, la American Miscellaneous Society se propuso llegar al manto terrestre, la capa mayormente plástica sobre la que se desplazan los continentes. La Tierra tiene unos 6.378 kilómetros de profundidad, de los cuales el manto ocupa casi 3.000 kilómetros. Para llegar hasta él tenemos que perforar el cascarón de nuestro planeta, la fría y rígida corteza que pisamos. Pero por poco profundo que sea la corteza, comparada con el inmenso manto, atravesarla sigue siendo una obra titánica. El primer programa de perforación geológica profunda fue el proyecto estadounidense Monge Hall y se inició en 1961. Su objetivo era perforar a través de la corteza terrestre hasta la discontinuidad de Mohorovicic, el límite entre la corteza y el manto. El proyecto Monge Hall se llevó a cabo en el mar, dado que, mientras que la corteza continental, mucho más antigua, puede tener entre 25 y 70 kilómetros de espesor, la corteza oceánica tiene solo de 7 a 10 kilómetros de espesor, por lo que se puede llegar más fácilmente al manto. El proyecto comenzado en 1961 se detuvo por falta de fondos en 1966. Mohorovicic había calculado la profundidad a la que se encontraba la discontinuidad que lleva su nombre, ayudado por cómo se propagan las ondas sísmicas durante los terremotos. Sus cálculos apuntaron a que el manto debía encontrarse a unos 54 kilómetros de profundidad media. A finales de la década de los 60, la competencia de la Guerra Fría impulsó la investigación geológica, en paralelo a la investigación espacial. Mientras los astronautas y cosmonautas copaban los medios de comunicación, otra carrera estaba teniendo lugar, pero esta no avanzaba hacia arriba, sino hacia abajo. Era una competición por ver quién penetraba más profundo y rápido en la Tierra. En este contexto, el pozo superprofundo de Kola, cerca de la ciudad minera rusa de Zapolyarni, en la península de Kola, Murmansk, fue iniciado en el marco del programa de la ex Unión Soviética, titulado Investigación de la corteza continental mediante perforación profunda. El objetivo científico principal del Kola Superdip era la investigación geológica fundamental. El objetivo secundario fue la predicción de desastres naturales basada en el análisis de núcleos de perforación. La Unión Soviética propuso crear una red de pozos superprofundos distribuidos por toda la Unión Soviética, la red Globus. monitorearía la actividad tectónica global para predecir terremotos y otros desastres naturales. Se planificaron perforaciones en Komi, en Siberia Occidental y Oriental, cerca del Mar Caspio, en la región de Dnieper, Don, en el Cáucaso y en Turkmenistán. El Kola Superdip se perforó en un lugar salpicado de minas abiertas de mineral de hierro y níquel y vigilado por enormes fundiciones en las ciudades mineras de Zapolniarni y Níquel. Es un paisaje desolado y muy contaminado. La razón por la que los geólogos eligieron Kola como ubicación para la perforación superprofunda es que en la zona del escudo del Báltico la superficie está más cerca del manto y la perforación profunda atravesaría diferentes capas de la roca más antigua y permitiría ver aún más atrás en la historia de la Tierra. Cuando se inició la perforación cerca de Zapolniarni en 1970, los rusos estaban ansiosos por romper el récord del pozo más profundo. En 1979, el Kola Superdip batió el récord mundial de profundidad de perforación. 9.583 metros. El 27 de septiembre de 1984 se llegó a los 12.066 metros, pero el taladro se averió además de provocarse un derrumbe. Los rusos arañaron cada centímetro y no solo una vez, sino dos, pues durante el derrumbe de 1984 perdieron 5 kilómetros de profundidad que tuvieron que volver a perforar, creando pozos secundarios. Ni el clima ni los contratiempos parecían ser capaces de detener a la Unión Soviética en su afán por llegar a la discontinuidad de Mojoro-Vichich. Parecían imparables y, sin embargo, pararon antes de los 15 kilómetros. En 1989, el pozo SG-3, con un diámetro de 92 centímetros en la parte superior y 21,5 centímetros en la parte inferior, alcanzó una profundidad final de 12.262 metros. Lo que se interpuso entre el pozo de Kola y su objetivo fue el calor. Las temperaturas en este lugar y a esa profundidad alcanzaron los 180 grados Celsius, cuando se esperaban unos 100 grados centígrados, y hacían que la tierra se comportara de forma extraña. Las paredes inferiores colapsaban, deformándose y derramando roca a su interior, recordando a un plástico duro y viscoso. Fluía continuamente a la superficie una masa de fango e hidrógeno. Cada nuevo centímetro que cavaban destruía parte de sus paredes. Si la Unión Soviética abandoló Kola, no fue por el frío o el esfuerzo. Lo hizo porque, sencillamente, no era posible seguir perforando. Geológicamente, uno de los hallazgos más importantes que surgieron del Kola Superdeep fue que se encontró Gneis a 7 kilómetros de profundidad. El Gneis es una roca metamórfica que se forma bajo altas temperaturas y presión. Otros hallazgos fueron que la roca a una profundidad de 3 kilómetros era similar a las rocas de la Luna. Y a 10 kilómetros, en una roca de 2.500 millones de años, se encontraron fósiles de organismos, contradiciendo las ideas científicas de la época. También se encontró que a una profundidad en la que se esperaba una transición de granito a basalto, no había tal transición. Este fue otro descubrimiento muy importante. Mientras tanto, la Unión Soviética se disolvió y los fondos para la investigación científica fundamental se redujeron. La perforación más profunda finalmente se consideró inviable y se detuvo en 1992. Desde 1994, el director de Kola Superdeep, el doctor Huberman, continuó una investigación en los laboratorios in situ con una financiación significativamente reducida. Pero los nuevos gobiernos estaban cada vez menos interesados en el Kola Superdeep. El plan Globus para establecer una red de pozos superprofundos se olvidó hace mucho tiempo. Y la voluntad de financiar la investigación geológica fundamental se desvaneció. La financiación internacional no pudo salvar la Kola Superdeep. Después de años de contratiempos, el sitio se cerró en 2008. Los laboratorios fueron abandonados. El equipo y el metal se desguazaron. Durante unos años todavía había una pequeña oficina en Zadpolniarni, pero incluso eso ha desaparecido. La torre de perforación se ha derrumbado. Lo que queda es una ruina. A medida que Rusia se ha recuperado económicamente, todos los recursos se han trasladado a la perforación de petróleo y gas en el mar de Barents, donde se utiliza el enorme conocimiento técnico y científico de perforación adquirido en el Kola Superdeep. Volviendo a la leyenda de los gritos del infierno del pozo de Kola, el engaño es fácilmente reconocible hoy día como una estafa. El último equipo de investigación que trabajó en Kola Superdeep introdujo dispositivos de grabación de sonido en el pozo. Pero lo que registraron a 3 kilómetros de profundidad, el pozo más profundo de 12 kilómetros era inaccesible desde hacía mucho tiempo, no fueron los sonidos del infierno. Detectaron variaciones en los niveles de sonido que al principio eran bastante misteriosas. Después de varias grabaciones fue evidente que las variaciones eran muy regulares. Plantearon varias hipótesis, descartaron la posibilidad de que el dispositivo se estuviera grabando a sí mismo. Y después de un tiempo tuvieron que concluir que sólo quedaba una posibilidad. A 3 kilómetros de profundidad estaban captando vibraciones de actividad en minas abiertas alrededor de Zapolniarni. Las variaciones en los niveles de sonido coincidían exactamente con los turnos de trabajo de las otras minas. Leyendas aparte, el Kola Superdeep ha capturado la imaginación más que cualquier otro pozo o investigación geológica. Dado que actualmente sus instalaciones son una ruina, el proyecto pervive como una leyenda. El sitio podría haber sido un museo y un destino turístico, rindiendo homenaje a la investigación científica fundamental, pero permanece totalmente abandonado. Podría haber sido un monumento al anhelo humano de saber de qué está hecha la Tierra. Por otro lado, que sea una ruina abandonada y desmoronada, presenta una imagen poderosamente poética que invita a la reflexión sobre el valor de la investigación científica. Hemos conquistado la luna antes que las profundidades de nuestro mundo. Bajo nuestros pies hay misterios que permanecen ocultos, secretos reales que nos hablan de la historia de la Tierra, de nuestro pasado y nuestro futuro. Historias que tan solo suponemos conocer, pero de las que nos faltan pruebas directas. Nuestro viaje al centro de la Tierra ni siquiera ha comenzado.